Buen día, estamos en el servicio de Buzru, que llegamos ayer, hoy estamos yendo ya hacia Tabárez y vamos a pegar otra calcomanía, como verán, ya somos los únicos, es el ritual de la ruta y de esta forma dejamos nuestra huella, por acá pasó por las rutas del mundo